Cristo Tras ganar el reloj de arena, solo podía pensar en mi hermana Soy carne de su carne, compartíamos la misma sangre Seríamos una familia Pero ella quería mi muerte No era su gemela, era una monstruosidad Si supiera que usé el poder de crónica para tomar su lugar, estaría horrorizada Bajo la mirada afectuosa de mis padres, soy la canon del tiempo Los amigos y el amante de mi hermana Me adoran El nombre de Kitana quedó enterrado en las arenas de la historia Aún así, no gobernaré para siempre Toda reina necesita un heredero Alguien que continúe con mi legado y cumpla mi voluntad durante eones A diferencia de mi hermana, mi hija me ve con admiración y asombro Para ella, soy la perfección No, una abominación Crónica había muerto El reloj de arena era mío Y yo controlaba el futuro de Edenia Tenía todo lo que siempre quise Todo menos lo que más quería Conocer la verdadera historia de mis orígenes Sabía que era un hijo bastardo Fruto de un romance prohibido entre Argus, el dios Edeniano Y una mortal, Amara Pero lo que nunca supe hasta que el reloj de arena me lo mostró Es que mi madre y yo fuimos víctimas Ella no me abandonó Las mentiras de mi padre me hicieron creer que nací muerto Me secuestraron y abandonaron entre seres inferiores Mientras mi madre moría de dolor Para esconder su deshonra y vergüenza Argus mató a la única persona que me amó Y por eso morirá Al igual que sus hijos, Daven y Daegon A su amada esposa Dilia A ella la dejaré venir Que se le rompa el corazón como a mi madre Mientras llora sobre los cuerpos de sus hijos Yo no pedí esta guerra Pero una vez iniciada Tenía que ponerle fin Desde luego, Krónica fue mi enemiga más poderosa De nada sirvieron mis tácticas y entrenamiento Ante una diosa como ella Al final Fue mi voluntad contra la suya Jamás pensé que tendría su reloj de arena si ganaba Al principio quería corregir los errores de la historia Pero luego entendí que eso significaría decidir sobre el destino de miles de millones Elegir quien vive y quien muere por la eternidad Elegir quien vive y quien muere por la eternidad Haría pedazos mi alma Acabaría siendo igual que aquellos viejos que nos enviaron a la guerra Sin importarles un carajo lo que sucediera Y ese no es el hombre que quiero ser Llegó la hora de irme para siempre Y dejar atrás Todo el dolor Y la desgracia Después de todo lo que tuve que vivir Merezco algo de paz ¡Suscríbete al canal!